La temporada de lluvia durante el año 2014 fue atípica. El verano se prolongó y una vez iniciaron las precipitaciones, fueron dispersas, pero con gran intensidad. Conozca en detalle a continuación el estado actual del embalse Ernesto León Davidi del municipio Camatagua. Yo soy Yahair Alcubillas y esto es A Fondo. El secretario para la protección ambiental en la entidad, Eduard Castillo, admite que a pesar de que en años anteriores el reservorio ha presentado mayores volúmenes de agua para el mes de noviembre, hoy en día se encuentra en niveles aceptables. Pero el embalse en los niveles actuales está normal. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que la lluvia llega a partir de agosto y el embalse empieza a subir en altura y no ha subido todo lo que aspirábamos que subiera. Pero eso no compromete para nada el balance hídrico de lo que va de temporada. Luego de un proyecto presentado por la Universidad Central de Venezuela, la gobernación de la entidad estudia la posibilidad de ejecutar un trazo a base de otros ríos para alimentar a Camatagua. Y darle agua a otras comunidades que están por encima del nivel del embalse. Y pensamos que eso ayudaría muchísimo a estas comunidades, pero también refrescaría bastante la cantidad de agua que entra al embalse y esperamos presentarlo para el 2015. Habitantes de la jurisdicción advierten que el agua que llega a sus viviendas no es apta para el consumo humano. Bueno, está valiendo un poco amarillosa, a veces viene con un mal olor. En el agua uno pone un envase, lo llena por dos o tres días y a los tres días le enlace zapito. Bueno, que le pongan mucho atención a las limpiezas de los tanques y eso, que presten más atención en esa situación. Sin embargo, Castillo descartó que el embalse que surte a las ciudades de Caracas, Camatagua, San Sebastián de los Reyes, San Casimiro y El Sombrero esté contaminado. Incluso podemos ir a tomarles las muestras y las van a ver en laboratorio, están dentro de los parámetros normales. Las comunidades campesinas Ruispinedo y Pintos Salinas cuentan con 300 agricultores que se sirven del espejo de agua. Estas cosechas han sufrido por efectos climáticos, más no por un supuesto descenso en el nivel del embalse, pues dependen en un 96% de la lluvia. Más de 13.000 familias campesinas dependen de la lluvia y están dedicados a producir cereales importantísimos y de alto consumo, como es el maíz. Estas familias, esa falta de agua hace que solamente trabajen 181 días al año. La capacidad de riego del embalse es de 5.944 hectáreas. Actualmente cuenta con 1.543 millones de metros cúbicos. La Secretaria para el Desarrollo Agrario en la entidad de Mortega sostuvo que para aumentar la producción de alimentos se deberán actualizar los sistemas de riego. Yo soy Yahaira Alcubillas y esto fue otra entrega de A Fondo. ¡Gracias!